Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy estamos en un nuevo video para Rumble Stars Y el día de hoy les traigo la segunda parte del mejor mazo que he creado La mejor monstruosidad que he creado Espero que les guste este mazo, ya saben que siempre Ya varias veces he traído esto al canal Ya saben que pueden dejar un like y suscribirse Gracias por todo el apoyo que me están dando Por los likes y los comentarios, de veras gracias Ya voy a hacer un video especial en agradecimiento a todos ustedes Y bueno, les traigo ahora 4 partidas para consentirlos Es el mazo de la rata chunga por si se preguntan Ya saben que este mazo es muy sólido en la hora de atacar, a la hora de defender Tenemos cartas muy buenas defensivas, tanto de ataque Y la carta principal ofensiva y defensiva sería la rata chunga y drilo Que siempre tienen que tener ciclas Y una de las cartas primordiales de este mazo es tener el amante Ya que obviamente, al momento que nos enfrentemos contra rivales Con mejor nivel que nosotros, el amante nos va a dar una oportunidad de ganar contra ellos Y bueno chicos, no me enredo más con el video, lo dejo con las partidas Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way, but I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need your love I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high Lately I've been high Lately I've been high Lately I've been high Lately I've been high